Saludos, mis amores. ¿Cómo están? Bienvenida una vez más al canal. Gracias por estar aquí. Que tengan un feliz resto del día. Miren, aquí ando con frío porque este verano todavía no quiere entrar por completo. Ya ustedes saben, un día amanece calientito, otro día amanece frío. Ya ustedes saben, hoy amaneció frío. Así que miren cómo andamos. A ver si les puedo mostrar. A ver, porque está muy frío. Y les voy a mostrar que quiero, quiero cambiar, quiero hacerle unos cambios a la mesa. Esta manualidad todavía no se la he compartido. No estoy segura si se la quiera compartir. Ni esta tampoco porque la siento como media, no sé si le vaya a gustar. Pero miren la mesa. Esto es porque estoy tomando agua. Cuando me levanto tomo mucha agua. Le decía que a la mesa le quiero hacer un cambio. Le quiero poner todo, todo arriba así de espejo. Todo completo de espejo. Entonces, por eso tengo esto que miran aquí. Por eso tengo este tablón que ustedes miran ahí. Para colocárselo. Le voy a colocar esto encima. Y luego le voy entonces a, la voy a pintar por algunos laditos. Y luego le voy a poner los espejos. Que algunos los tengo aquí. Los otros me faltan comprarlo. Pero no sé qué día vaya a ser eso. Porque últimamente he estado, ya ustedes saben. Miren cómo tengo, no cuántos regueritos hay. Y estas plantas que tengo aquí. Que a muchas de ustedes les gustó. Yo espero que esta no se me dañe. Yo pienso que esa no se me va a dañar. Porque está bien bonita todavía, miren. Miren, todavía está bien bonita. Yo le estoy pasando algo para quitarle eso. Pero está bonita todavía, miren. Algunas se le han ido, la manchita. Pero algunas no. Miren. Está bien bonita, mi matita. Bien linda. Ese tarrito yo la compré en Walmart. Y la matita por igual. Miren qué linda está. Y eso es lo que le quería decir. Disculpen que ando como media despeinada. Pero estoy recién en la casa. Estoy cocinando. Estoy haciendo un pollito al horno. Y ahorita le voy a grabar la limpieza de mi cocina. Pero prefiero hacerla después que ya yo cocine. Porque se me hace muy incómodo grabarle más cocinar. Miren, le voy a mostrar. Mi corazón mío. Diga buenos días. Buenos días. Esa siempre está para uno. Espérense. Déjenme ponerla por aquí. Bueno, aquí le voy a enseñar el pollo. Lo tengo sudando. Ahí miren. Para ponerlo al horno. De este lado tenemos almejas. ¿Almejas qué se dice mami o alvejas? Alvejas. Eso es lo que estoy cocinando ahora. Y lo tengo. Miren todo el reguero que tengo aquí. Esas son cosas que tengo en el horno. Aquí tengo el envase para poner el pollo. Así tengo la comida ready. En un ratito ya comemos y ya puedo limpiar mi cocina tranquila. Bueno mis amores. Ya comimos y ahora voy a fregar miren. Así que comencemos. Voy a sacar lo que tengo aquí porque esto no sirve. Eso se quebró. Todo el reguero de foco. Am pura. No. 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 Gracias por ver el video. Aquí voy a pasar a colocarle cloro, ya le puse jabón y también le voy a colocar un poquito de baking soda para ya empezar a limpiar mi cocina por completo. Ahora voy a limpiar toda esta área de aquí. Mis amores, aquí estoy pasando a lavar las botellas del aceite. Siempre yo las lavo, siempre. Y aquí voy a pasar ya a sacarle el jabón, perdón. Yo voy a estar lavando todo lo que está aquí, en esta parte de aquí de la estufa. Me gusta siempre lavarlo porque esto se llena de grasa cuando cocino. Y toda esta parte de aquí lo voy a estar lavando. Voy a retirar todo lo que tengo aquí para así limpiar mucho más cómoda. Le voy a colocar cloro, aunque ya el agua tiene, pero le voy a estar colocando cloro y de este mistolín morado, que me encanta el olor. Aquí voy a pasar a limpiar la estufa. Como ustedes pueden ver, yo a todo le pongo el mistolín y el cloro. Voy a limpiar el extractor de grasa, que eso siempre se acumula grasa ahí arriba. Y la estufa la voy a estar limpiando también por igual. Estoy limpiando las dos puertecitas de arriba de aquí, que también acumulan grasa. Y así voy a seguir limpiando la estufa. Se la voy a mostrar cómo queda por dentro. Por esta parte de aquí, miren. Miren cómo queda. Miren, está bien limpio porque yo siempre la voy a ir limpiando. Voy a poner flash, miren. Y la parte de aquí. Miren cómo queda esto, miren. Bien limpio, miren. Miren. Miren chicas, a mí siempre me gusta hacerle la limpieza así a la cocina. Porque hay que la cocina acumula mucha grasa. Por más que uno quiera, siempre acumula. Porque ustedes saben que con esto de la cocinadera, y más que se está cocinando más ahora, porque ustedes saben que como estamos en cuarentena, hay que cocinar tres y hasta cinco veces al día. Continuemos. Y ahora voy a pasar con esta parte de aquí, miren. Voy a retirar todo esto de aquí, para entonces empezar. Vamos a guardar esto. Miren, mis amores. Ustedes saben que yo siempre dejo aquí mi cafetera. La voy a dejar ahí, la cafetera. En cuadritos. Entonces. Me voy a poner cloro. Miren chicas, a mí me gusta colocarle cloro. Aunque el agua que yo tengo aquí preparada, tiene cloro. Y le puse un poquito de soda. No le mostré, porque se me pasó en el momento. Pero sí, le puse cloro, soda y jabón líquido. Ustedes saben que yo siempre le he dicho que no me gusta el olor del vinagre. Porque me pone grave, de verdad que sí. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Miren, mis amores. Ahora yo le voy a estar pasando a toda la parte de abajo de los gabinetes. Bueno, mis amores. Pero yo ahora voy a ir poniendo todo lo que va en este lado. Lo voy a ir colocando. Para que así, voy viendo la limpieza. Voy a colocar mis cuadritos aquí. A ver si la puedo cambiar. Porque siempre digo, vamos a ver si la cambio. Pero luego vuelvo y la pongo igual. Ok, entonces voy a colocar esto aquí. La japa. La japa. Vieron que la estuve lavando, miren. Sí. A mí me encanta esto. A mí me encanta esto. A veces quiero estarla moviendo y cosas, pero... Voy a colocar ahí. No. 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 voy a colocarle esto a la cafetera, no le voy a poner agua porque cuando lo vaya a usar le pongo agua voy a colocar mis flores estaba pensando en colocar esto, esta basecita aquí, así, voy a colocar esta, no sé, no sé cuál colocar de las dos sí, voy a dejar esta, pero no puedo colocar los limones ahí, porque sería mucho no, voy a colocar los limones de aquel lado mejor voy a colocar esta aquí y le voy a colocar los aztec y la botella miren, algo que yo le voy a recomendar mucho, siempre que usted cocine, lave la botella del aceite si sea el galón, un potestito, lo que sea que usted tenga, usted lo lava porque esto, aunque uno no lo crea, esto llama mucha cucaracha siempre que usted la lave, que usted la use, usted la lava porque aquí siempre se cae un poquito, se chorrea y no es bueno lo voy a colocar aquí y voy a colocar esto, porque como ahora estoy cocinando mucho, como le dije ahorita, yo coloco esto aquí afuera, esto siempre yo lo dejo en la despensa, pero como ahora estamos cocinando tanto yo no estoy haciendo la decoración, estoy haciendo la limpieza de mi cocina, pero la estoy colocándole todo lo que ya tenía antes alguna que otra cosita la fui moviendo bueno, ahora voy a pasar a limpiar la nevera de aquí y aquí arriba voy a colocar lo que ya yo tenía ahí arriba que son que yo tengo esta bandeja por el momento tengo esta bandeja con pan integral aquí de este otro pan de cejo dos semillitas y ya entonces la voy a colocar aquí y esta casa que es el que mi mamá usa así y ya estas, esta cosita yo siempre la dejo adelante en la nevera porque para notar las cosas cuando vamos al supermercado y esto es mi plan de alimentación porque como muchas de ustedes saben yo tengo diabetes y de aquí me rijo para comer para que no se me suba mi yo porque se me suba mi pitivo me la voy a colocar aquí entonces me falta esta área de aquí y guardar la losa para terminar bueno y ya para limpiar esta área de aquí voy a guardar las losas él la estaba guardando pero no estaba grabando así que vamos a continuar digo primero por eso porque siempre cuando ya yo voy terminando de limpiar la cocina pues ya la luz está seca esto que ven aquí es nuevo lo estuvo comprando el lunes o ayer o alyer creo que fue no me acuerdo bien aquí lo que voy a estar haciendo es limpiando el microondas para dejar ya toda esta parte lista de aquí bueno para yo terminar ya con esta área de aquí voy a limpiar toda esta parte de aquí debajo miren más de lo que yo le hago no le puedo hacer ya lo que le quedan esas cositas que se le ven así como oscuras ya son cosas que no se le salen de verdad que no porque yo trato y trato le paso brillo y no se le quita es la madera como que es así bien fea bueno ya ahora voy a terminar con esta área de aquí para limpiar el piso del comedor y la cocina y terminamos bueno mis amores ya terminé de limpiar mi cocina y ahora le voy a mostrar el resultado bueno voy a empezar por aquí como ustedes pueden ver ese cable que ustedes ven ahí en la estufa conectada miren como estuve colocando esta parte de aquí puse esta piñita ahí y la servilleta la moví para este lado la tetera que siempre la dejo ahí este ambientador que ustedes saben que siempre le digo que yo lo prendo cuando cocino y limpio la cocina miren como estuvo quedando todo miren 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 limpio todo 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 limpio miren aquí los cuadritos los cuadritos esas son unas galletas que le coloqué ahí a las niñas miren la parte de abajo de los gabinetes esto es lo que le digo que casi no sale eso miren pero quedan limpios miren el piso como quedó y esta parte de este lado también aquí es que pongo el escurridor de platos pero como ahora no lo voy a utilizar en el momento pues le puse las frutas ahí y aquí de este lado le puse esa toallita le quité lo que tenía le puse esa toallita y tengo los conflés de las niñas y el té y así estuvo quedando todo miren como se mira la nevera si me ha dado trabajo para que me cambien los gabinetes imagínense ustedes la nevera así tengo la estufa y ahora le voy a mostrar el comedor bueno el comedor ya muchas de ustedes lo han visto como yo lo limpio por eso no se lo grabé el piso y así quedó todo bueno mis amores eso es todo por el video de hoy espero que la limpieza que la estuve realizando a mi cocina te haya gustado no olvides suscribirte al canal y si eres nueva por este canal y no te has suscrito te pido que te suscribas compartas este video me regales un like si te gustó este video no olvides seguirme en instagram y ya saben me dejen aquí abajo el comentario de que tal les estuvo gustando este video de hoy así que nos veremos en otro próximo video bye bye mis amores cuídense y no te olvides de activar la campanita regalarme un like suscríbete al canal y compartir este video si te gustó bye 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 Gracias.